Me hicieron a un lado, de mi se olvidaron Mi ministerio menospreciaron Mis personas rechazaron Como a David, me dejaron para último Como a Mephi y Bocet, me guardaron en el olvido Pensaba que ya no vería Este sueño que nadie quiso creer Me encontraba entre la espada y la pared Gritando Dios, tu palabra dice eres fiel Dios no me ha olvidado Dios no me ha olvidado Dios no me ha olvidado Dios no me ha olvidado, Dios no me ha olvidado, Dios no me ha olvidado, Dios no me ha olvidado En medio de la nada Con la niebla no veía el camino En una piel extraña Yo era peregrino Pensaba que ya no vería Este sueño que nadie quiso creer Me encontraba entre la espada y la pared Gritando Dios, tu palabra dice que eres fiel Dios no me ha olvidado 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 Este desierto no es para muerte Cuando estoy débil es porque soy fuerte En mi desierto yo quiero verte Volver a nacer para que mi embrión pueda verte Este desierto no es para muerte Cuando estoy débil es porque soy fuerte En mi desierto yo quiero verte Volver a nacer para que mi embrión pueda verte Este desierto no es para muerte Cuando estoy débil es porque soy fuerte En mi desierto yo quiero verte Volver a nacer para que mi embrión pueda verte Me encontraba entre la espada y la pared Gritando Dios Tu palabra dice eres bien Dios no me ha olvidado Dios no me ha olvidado Dios no me ha olvidado Pensaba que ya no varía Este sueño que nadie quiso creer Dios no me ha olvidado